Un niño payaso de la Deep Wipi entró al túnel de la casa de Fede. El día de hoy analizaremos teorías y cosas que no entendiste del último video de Fede. Fede ha subido un nuevo video y encontramos muchas pistas sobre lo que está sucediendo, todo inicia, porque Fede ha escuchado un niño hablar e imaginó que sería un vecino suyo. ¿Escuchaste? Está como alguien llorando, ¿no? Como si fuera un niño llorando. Estamos solos en casa y Anteo, Parz y los chicos se fueron para Argentina y Colombia. ¿Cómo se quedó acá a dormir en mi casa? Fede voltea hacia la azotea del vecino y se ve a una persona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se percató que estos sonidos provenían del túnel. Al llegar al lugar Fede vuelve a escuchar una risa y confirmó que esta voz era de un niño y que provenía del túnel, donde le preguntó sobre quién era. Es una trampa, es una trampa, es una trampa, es una trampa, es una trampa. Nos confirmamos y nos vamos a dar unos dos. ¡Ey! ¿Quién sos? ¿Y qué era lo que quería? Él respondió que su papá seguía vivo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Así como preguntó a Fede que si había notado lo que tenía el pastel. Fede decide salir del túnel y destruye el pastel y encuentra una ubicación. No, no puedo creer. No, no puedo creer. La cual después de buscarla por internet arrojaba que era a la dirección de Dean Don. Es la casa de Dean Don. Fede no entiende por qué razón ha sucedido esto y es aquí donde mencionaremos las teorías. Así que presten mucha atención. Si recordamos, cuando Fede visitó al vecino, se encontraron con una señora que decía que vivía ahí desde hace mucho tiempo y que su esposo había muerto. Así como mencionó que anteriormente ella llevaba a sus hijos al hospital del doctor Lizarraga. Vivió aquí desde hace tantos años. ¿No conoció a un doctor? ¿Lizarraga? Sí. Ah, sí, mis hijos. ¿Lizarraga? Sí. ¿Dónde los atendía, señora? ¿Había? ¿Por qué por aquí había un centro de salud? Y ahí no. ¿Tiene un esposo? ¿Pasí? ¿Por ahora? Está muy bonita. ¿Y cómo está? ¿Por ahora? ¿Por qué? Pues ha mantenido la casa así como la... Es aquí donde se desarrolla la teoría, ya que en ningún momento vimos a sus hijos al interior de la casa. Por lo que podríamos considerar y casi asegurar que los niños que han estado al interior del túnel de Fede son los hijos de la vecina. Además recordemos que había trajes de niños payasos de la Deep WEP. La señora en el anterior video ha mencionado que tenía hijos que eran llevados al centro de salud del doctor. Por lo que estos dos trajes justamente que encontraron podrían pertenecer a ellos. Es decir, en esta ocasión solo escuchamos a uno pero podrían ser dos. Uno de ellos pudo ser el que estaba al interior del túnel y el otro era el que lo vigilaba a Fede desde arriba de la casa del vecino. Por otro lado, el niño ha mencionado que su padre sigue vivo, por lo que tengo la teoría de que se refiere a que su papa en efecto es el señor que ha mencionado la vecina. Ya que ella ya había dado por muerto a su esposo, escuchemos. Sin embargo, tengo la teoría de que por medio de los tratamientos que ha dado el doctor es que revivió. Por esa razón el niño aclara que aún tiene vida y que no está muerto como lo ha dicho su madre. ¿Qué quieres? Todas estas teorías también se desenvuelven a raíz de que el niño pregunta si ya habían revisado el pastel y Fede al destruirlo encuentra una hoja con las coordenadas que llevan a la casa de Dindon. Por lo que considero que Dindon sería uno de los hermanos de estos niños, es decir que serían en total tres hijos de la vecina. Pero por qué razón han encontrado un pastel con coordenadas y que llevan a la casa de Dindon. Siento que a raíz de todo lo que han sufrido Dindon ha mandado a su padre a la casa de Fede, por esa razón lo vimos en un video que llegó. Así como la anterior vez pegó las imágenes del traje de Alfa para dar pistas sobre algo que todavía no descubrimos, y que pronto tendrán sentido sobre Alfa. Todo a fin de que Fede los ayude. De la misma manera Dindon pudo querer que Fede conociera a sus padres para saber un poco más de su historia. Asimismo en esta ocasión pudo querer que Fede visitara su casa, descubriera su pasado e investigara un poco más. Por lo que posiblemente al interior de la casa de Dindon, él revelará cómo fue capturado él junto con sus hermanos, hará todo lo posible porque Fede tenga más pistas y los ayude. Y posiblemente justo envió a través de un pastel este mensaje para que no fuera descubierto Dindon por Alfa y todo fuera en secreto, ya que por lo que hemos visto, ellos son controlado por el doctor y están bajo la supervisión de Alfa. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que todo esto que ha sucedido sea para que Fede los ayude, o realmente creen que ellos son malos y todo es parte de una trampa? Los leo en los comentarios, los invito a suscribirse para que sigamos creando todas estas teorías, nos vemos en un próximo video chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!